Muy buenos días a todos, también gracias a DEDAL y felicitaciones también de mi parte y muchas gracias a los organizadores POMPERU y la delegación de la Unión Europea por esa excelente convocatoria. Hablando de los tiempos, de las exposiciones, bueno, a mí también ahora me toca el gran reto de hablarles un poco de las herramientas, digamos, más de marketing, más complejas y a su vez más eficientes, que son las ferias en sólo 15 minutos. Uno podría decir, eso nos pasa por ser tantos países, ¿no es cierto? Pero a su vez, esos tantos países son para ustedes la gran oportunidad, porque son diferentes países, pero un solo mercado finalmente. A su vez, es un gran reto para ustedes también en lo que se refiere a ver también las diferencias en lo que se refiere a las mentalidades y, digamos, costumbres dentro de la Unión Europea. Un paisano mío definitivamente no tiene, digamos, la misma mentalidad que un español, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso se refleja también en los productos. Y ahí regreso al tema de las ferias, ¿ya? Gracias a las ferias grandes internacionales, toda esa diversidad se puede hacer, digamos, transparente en un solo lugar por pocos días. Lo cual, digamos, sin la existencia de ellas, prácticamente, bueno, reventaría cualquier presupuesto, además de tener que viajar y investigar en cada uno de los países, etcétera, etcétera. O sea, viajar a un mercado adicionalmente para conocer más aún sobre este país siempre es complementario, importante, pero para tener, pues, una primera, ¿no? Digamos, el inicio de muchos contactos se hacen en las ferias. Entonces, ahí tenemos la gran importancia de las ferias internacionales. Alemania es, y por eso, bueno, de alguna manera yo también lo simbolizo acá, es el organizador más importante del mundo en lo que se refiere a ferias internacionales. Aquí hay algunos datos que no los voy a leer todos, pero solo un poco, un par de ellos como para resaltar. Por año se realizan en Alemania unas 140 ferias internacionales, digamos, y la, probablemente una, ya la mayor parte, digamos, dos tercios de las ferias más importantes especializadas en sus respectivos jugos a nivel mundial se realizan en Alemania. Cinco de los diez organizadores feriales con la mayor facturación se encuentran en Alemania, que ya organizamos en el mundo de la globalización también, inclusive en otros países, y fue a la Unión Europea ferias, inclusive. ¿Por qué Alemania, este, y ya, digamos, por qué nos convertimos en el organizador líder mundial en ferias? Por un lado, para hacer ferias grandes, para que crezcan, necesitas una buena ubicación geográfica, estamos en el centro de Europa, necesitas una industria base, solo, digamos, en Alemania y consumidores, solo en Alemania somos 82 millones, y bueno, la Unión Europea, como ya saben, tiene aproximadamente 500 millones. Después, llamámoslo ya el know-how desarrollado, quizás sí, también nos ayuda nuestra mentalidad, tenemos nuestras debilidades también, pero una de las fortalezas, y que somos famosos en el tema de planificadores, organizadores, etcétera. Bueno, unos 800 años de experiencia en desarrollar ferias nos avalan y nos convirtieron, y además necesitas una excelente infraestructura también para hacer todo eso. No puedo mencionar a todas, pero para el Perú, digamos, las cuatro ferias más importantes en asistencia por lado de expositores, empresas participantes como expositores, son estas, la Food Logística en Berlín, de frutas y hortalizas, la ITB de turismo, la Nuga de alimentos procesados y la Feria Ambiente de Artículos de Decoración para el Hogar. Aproximadamente unas 140 empresas peruanas participan como expositores actualmente en las ferias internacionales en Alemania. Y ahora vienen dos slides, diapositivas, solamente con los objetivos que se pueden lograr en ferias participando en ellas como expositor. Bueno, ahí tampoco voy a leer cada uno, son dos slides, esta y la que sigue. Hay uno que todos buscamos finalmente las ventas, obviamente, el que está como cerrar contratos de venta. Pero a propósito lo pongo entre varios y no ni siquiera en el primer lugar, porque finalmente para lograr ese objetivo se requieren lograr primero muchos objetivos previamente. Ante todo, primero hay que conocer los mercados, luego hay que darse a conocer y luego hay que ir creando, formando confianza a través de la continua presencia en ferias y no solo una vez, hasta, digamos, lograr ese objetivo, etc. Y ahí tienen un montón de otros, esa es la segunda, parece igual a primera vista, pero son todos diferentes objetivos que se pueden lograr. Para eso, obviamente, para poder aprovechar esos objetivos o tener objetivos en ferias con expectativa de éxitos, bueno, hay muchos criterios que como empresa debo hacerme yo mismo algunas preguntas y en todo caso buscar las respuestas y tener respuestas positivas a esas preguntas para saber si estoy listo, como por ejemplo ya ir como expositor, como expositor constant y todo, ya que es una inversión importante también. Y bueno, uno de ellos es que, obviamente, no tengo realmente una oferta exportable, competitiva, con otras palabras, tengo suficientemente, digamos, conocimiento sobre los mercados que puedo definir los mismos objetivos, cruzar la información de la feria, etc., con, digamos, mis objetivos y comparar los beneficios esperados versus la inversión requerida. Aquí está, ya lo mencioné, es un, digamos, proceso, una empresa normalmente, digamos, la regla a dedo general es que primero viaja como visitante para conocer estos mercados y tiene algo que ofrecer para ajustar luego su oferta, digamos, a esos mercados con la información obtenida. Y luego, en la primera participación, no esperar necesariamente frente a los megacontratos, sino realmente planificar a mediano y largo plazo de estar continuamente presente en la feria para que me vayan tomando confianza, porque donde hay mucha plata, se requiere también mucha confianza y eso no se genera de la noche a la mañana, igual como entre nos acá, cuando nos conocemos por primera vez, hay que ir viéndose. Tampoco tengo tiempo ahora para presentarles muchas ferias que tenemos, etc., pero sí es, me parece interesante, siempre es bueno saber dónde ya se está logrando eso por parte del Perú, lo que he mencionado y lo que he presentado anteriormente, en ese donde ya se ha hecho un buen trabajo en evaluarse a sí mismo y no solamente eso, ya donde ya estamos mucho más allá, donde ya estamos participando en las ferias grandes y estamos en las grandes ligas. Y un ejemplo de éxito para el Perú es definitivamente la food logística que se llevó a cabo ahora en febrero, recientemente, de frutas y hortalizas frescas. Es una, ya, bueno, súper internacional la feria, un buen ejemplo también en ese sentido, 2.600 expositores de 84 países, 90% del extranjero, lo cual significa que ya yo mismo cuando estoy, ya tengo que hablar en inglés, mi alemán no me alcanza para comunicarme en esta feria. Con eso también les digo que por suerte quizás para, digamos, aunque me duele como alemán decirlo, pero no tienen que aprender alemán para participar en nuestras ferias, pero sí inglés hay que manejarlo. Y bueno, visitantes de 141 países, también espectacular, más del 80% del extranjero. Bueno, Perú en esta feria tiene una década de historia solamente, la primera participación fue con un stand organizado por POM Perú, en ese entonces todavía PROMPEX, con 30 metros cuadrados y dos empresas. Bueno, este año de la feria a la cual acabo de regresar, en total Perú contó con 587 metros cuadrados y unas 29 empresas participando como expositores. Y acá un vistazo del salto histórico desde la primera participación en el 2003, de la cual, bueno, todavía la fotito, digamos, al lado izquierdo que ven abajo, es solo un fragmento del proyecto stand que ven arriba, o sea, un stand de lo más simple, todavía con el slogan en alemán inclusive, a pesar de que se estaba en una feria internacional, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ya la imagen del 2014, de la reciente feria, no la tengo que comentar mucho más. Lo interesante además es de que Perú el año pasado, gracias a ese exitoso desarrollo de cada año, ir creciendo, digamos, pudo ser país invitado de honor, lo cual significó para el Perú ser algo que podríamos decir como la vedette de la feria, la destacada, digamos, en el marketing de la feria, etcétera, porque solo hay uno que tiene ese estatus. Y eso requirió, obviamente, una muy importante inversión de parte de PON Perú, Mincetur, bueno, de parte del Estado peruano, y a su vez, respaldado por la importante inversión, eso es un joint venture, es una alianza entre el sector público y privado, donde también se requieren empresas que inviertan en sus stands, en el pabellón de Perú, etcétera. Y todo eso ha sucedido y se ha ido desarrollando en solo 10 años. Claro, el sector de agro es también, ¿no?, el, digamos, el más dinámico, por lo menos por lo que yo percibo, de las exportaciones peruanas de productos no tradicionales, pero mucho de ello, o parte de ello, y esa actitud, ¿no?, de nueva actitud, diríamos, se puede, quiero yo, replicar en otros sectores también. Acá solo un ejemplo de un recinto ferial, de esta feria, 180 mil metros cuadrados, criterios, eso también significa tener que organizarse previamente, ¿no?, sea como expositor o como visitante para no perder el tiempo y concentrarse realmente en lo que uno busca en la feria o en lo que uno quiere ofrecer en la feria con mucho, digamos, esmero. Criterios, aquí algunos criterios y fuentes para seleccionar la feria más adecuada. Bueno, obviamente tiene que tener, ¿no?, tiene que uno saber que se ofrece en la feria, datos y números de expositores por productos y por países, estructuras de visitantes por países, encuestas de opiniones sobre la feria, también preguntar a sus, ¿por qué no dentro de su sector?, a sus competidores, why not, ¿no?, de los que también exportan productos similares, y qué tales, ¿no?, o sea, cómo, qué antecedentes tienen, mucho se maneja también por esas opiniones de quienes yo siempre digo han sudado la camiseta, ¿no?, ¿cierto?, porque eso es realmente un tema importante y tiene largo aliento. Una de las herramientas, digamos, para poder llegar a esa información sobre, no solo sobre ferias en Alemania, sino a nivel de Europa y también del mundo, es la página web del AUMA, que es otro símbolo de la importancia, el liderazgo que tiene Alemania en este tema de ferias, es una asociación, el AUMA, de la economía ferial alemana, y generaron una herramienta que se utiliza, digamos, mucho, también por quienes no necesariamente buscan una feria en Alemania, con unas 7 mil ferias está el tema en cuatro idiomas, entre ellos también en español, alguna parte de la información, otra luego en inglés, en fin, acceso libre, bueno, ¿no?, para todos a disposición, www.auma.de, este, slash, ese. Las mismas ferias son, claro, una fuente también de información. Lo interesante de la página web del AUMA, que definitivamente es una fuente ya más neutral, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, este, si vamos a las ferias, siempre es bueno también cruzar información, ¿ya?, porque lógico que cada feria se marquetea desde su mejor lado, ¿no?, eso es así como se promueven, como ustedes también promueven sus productos, ¿no es cierto? Entonces, una buena feria tiene que estar en condiciones de tener una buena página web, etc., etc. Y bueno, y otro tema que simboliza la importancia nuestra en el tema de ferias, es que yo hoy acá estoy acá, solo hablando de ferias, y lamentablemente no del mercado alemán en sí, pero, digamos, eso también simboliza la importancia que le tenemos que dar a ese tema y la importancia para todos ustedes. Ahora, no todas las ferias, las mejores para cada caso individual, se encuentran en Alemania. A lo mejor, la mejor feria para alguien de ustedes finalmente se encuentra en España, por ejemplo, si su enfoque principal es sobre el mercado español, bueno, ¿no?, entonces, o complementario, ¿no?, en fin, es todo un tema también de tener que investigar. Esos son los logos de las, digamos, de las más importantes. Hay otras, hay tantas ferias, yo siempre digo, en Alemania es como en Saudi Arabia con el petróleo, ¿no? Ahí pones el dedo y sale petróleo en cualquier parte. En Alemania vas a cualquier localidad un poco más grande de 100.000 habitantes y tienen un recinto ferial, el cual quisiéramos tener acá en Lima, ¿no es cierto? Como ya dije, no solo, estoy acá yo ahora porque estoy a cargo del tema de ferias, pero también tenemos un área de comercio exterior, que con mucho gusto, ¿no?, si hay consultas me las pueden formular específicas sobre el mercado alemán y yo los conecto con mi colega o con mis colegas. Y bueno, espero haber podido en eso, si no haberme pasado del tiempo, un poco incentivado que abriguen más sobre este tema. Muchísimas gracias y que siga yendo bien toda la jornada. Muchas gracias. Gracias.